Hoy les traigo otro ejemplo de que en el bonsai el trabajo, trabajo, trabajo y trabajo es de la mayor importancia. Este olivito, que ya ustedes lo han visto varias veces, han visto cuál ha sido la evolución, la última vez que se tocó hace unos 15 días, 15 días quizás un poquito más. Todavía tiene algún alambre puesto y eso lo vamos a sacar ahora porque ya está clavado. Pero miren la cantidad de puntas nuevas que ha hecho. Si yo dejo estas puntas en el árbol, esta rama seguirá creciendo, seguirá creciendo, seguirá creciendo, los entrenudos cada vez se harán más largos. Cuando ya no tenga suficiente cantidad de fuerza comenzará a sacar ramitas laterales y empezará a perder las hojas de abajo. Es normal, buscará el árbol, volverá a crecer de manera lineal y al mismo tiempo descenderá, que ya empieza, descenderá la fuerza y empezará a hacer estos, los renuevos basales, los chupones, los chupones, que le llamamos. Entonces, si nosotros pasamos de él, él pasará de nosotros y volverá a intentar ser un olivo plantado en el campo. De allí la importancia del trabajo diario en los bonsai. Es un ratito. Es un ratito. Es nada más que irlos, mirar, quitar las hierbas. Yo no entiendo de por ahí. Veo algunos aficionados que tienen los árboles. Los árboles son hierbas con árboles. Pues, por más que la hierba crezca muy rápido, no cuesta nada cada semana darse una vuelta y quitarlas. Algunas son muy difíciles de erradicar, como es el caso, en este caso, el caso del trébol, porque el trébol va escupiendo semillas todo el tiempo y se va pasando de un árbol a otro. Otra cosa es tener graníneas de escaltura. Y bueno, yo creo que si a alguien le gusta la parte artística del bonsai, pero no quiere trabajar día a día con los árboles, bueno, obviamente que sería mejor que se dedicara a la pintura, ¿no? O a la escultura, que son cosas más estáticas. Los árboles, en cambio, en los bonsai, y cuanto más pequeño es el árbol, más trabajo necesita, necesitan permanentemente tener un entrenamiento diario. Es como cuando yo empiezo a ir al gimnasio, ¿no? Bueno, al principio me duele todo, uno tiene agujetas por todas partes, y bueno, cuando empieza a tomar el ritmo, deja de ir, obviamente que lo que tenderá es a engordarse, a perder masa muscular, a perder fuerza, a perder musculatura. ¿Por qué? Porque es, uy, me estoy pegando, ¿no? Porque es un entrenamiento, nos entrenamos para estar más fuertes, pero si nos dejamos de entrenar, obviamente que nos volvemos más débiles. Y en los árboles pasa exactamente lo mismo, no somos muy distintos, pese a que en nuestra fisioterapia sí, pero a nivel de comportamiento no somos muy distintos de los árboles. Si tomamos la decisión de hacer bonsai, hay que trabajar, hay que trabajar, no solo para mantenernos, sino para hacer que el árbol vaya a un buen ritmo de crecimiento, porque de lo contrario el árbol se debilita. Así que a este señorito, ahora no vamos a lembrar porque estamos prácticamente en agosto, simplemente vamos a tocar puntas no demasiado cortas, voy a cortar alguna rama, una rama que se ha ido muy larga, muy gruesa, esta, pero es poco más abulto. Ahora vamos a quitar esto, salando. En este caso creo que voy a poder desenrollar más fácil que cortar. Y como pueden ver, ponen que aquí queda una marca de alambre. ¿Qué quiere decir? Que lo hemos dejado demasiado tiempo, no, porque no ha estado mucho tiempo este alambre puesto, sino que el árbol ha crecido. Si no crece, los alambres no se clavan. Si hay otro alambre en algún lugar... No es necesario cortar todo, ¿eh? Porque si cortamos todo, el árbol se ahoga. Si no, cortar una parte del crecimiento nuevo. Quitar las hojas amarillas... El trabajo diario. Que además es muy relajante. Que hay otra rama a la mitad. Dos alabradas. Tienes un 문제. Cuatro alabar. Y listo. Poeta. Tenemos que hacer algo para poder comodernos. Unas, por lo menos... Si, lo haremos, hacer algo tan rápido. Unas... Lo menos. Cuatro. A, pero? A, pero, lo menos. a piso con cualquier ligera voy a meter ahí, ahora vamos a la mera Gracias. Y ya está. ¿Cuánto han sido? Unos minutos. Y ya está. Como esta, ¿ven? Está como pendiente de un hilo. Normalmente reviso muy bien porque es época de arañuelas. Pero en este caso no, en este caso son pequeñas arañitas. Porque en estos días no estamos mojando las hojas. Por ahí dicen, ah, bueno, es bueno mojarle las hojas a los bonsai. Sí, sí que es bueno en las épocas en que la humedad ambiente, o en pleno verano cuando hace mucho calor, o hay viento seco, en esos casos el árbol agradece, digamos, que se le moje las hojas porque llueve de arriba. Por ejemplo, para abajo, un cabillo verde de abajo para arriba. Pero en épocas de mucha humedad, aquí estamos teniendo un verano sumamente húmedo, 80% de humedad. En ese caso intentamos no mojar demasiado la hoja porque corremos el riesgo de atraer hongos. Por lo tanto, como hay demasiada humedad ambiental y suele haber bastante rocío por la mañana, simplemente lo que hacemos es regar en la superficie del sustrato. Y eso hace, bueno, que las arañas aprovechen las ramas del árbol, las más pequeñitas, para hacer sus telas y comerse sus bichitos, ¿no? Que también tienen que vivir. Bueno. Ya está. Hemos quitado la hierba, los tréboles volverán a salir, eso es seguro. Volveremos a quitarlo. Volveremos a salir, volveremos a quitarlo. Y a ver quién tiene más resistencia. Seguramente que los tréboles. Sí, es bastante gracioso que cuando estamos regando, sentimos el golpe de las semillas de trébol que salen disparadas en la cara. Si el tréboles las escumpe, salen como si fueran disparadas por un rifle de aire comprimido. bien, no se olviden que lo más importante en el bonsai, todo es importante, ¿no? Pero lo más importante y sin lo cual no lograríamos hacer ningún árbol, es el trabajo diario. Como siempre, les agradezco mucho que estén ahí. Suscríbanse al canal. Más información la tienen en bonsai desde cero. Ya tenemos tres fascículos y está en redacción el cuarto. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. ¡Sian felices!